Muy buenas a todos, seguimos aquí con Valhalla Madre mía, la exploración de ese día se me dio espectacular Bueno, avanzamos un poquito más para adelante Siguiendo la idea del río del capítulo anterior Que si no lo habéis visto ir a verlo Porque conseguimos la primera aptitud Y aquí vamos a ir a por la segunda, ¿vale? Pero no sin antes jugar un poquito al ratón y al gato ¿Vale? Hay que hacer pruebas de arco Tengo que ver la parábola que hace al disparar y demás Y dije, bueno, aquí se han juntado unos cuantos soldados, ¿no? Dije, ¿qué mejor manera de practicar mi tira al arco que con soldaditos? ¿No? Y te pones a jugar al francotirador Pero el juego del francotirador no es el de coger y disparar desde lejos y ya está No, 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 el juego del francotirador es el siguiente Básicamente golpeas a un muerto A uno, le dejas muy herido o le matas Y una vez que todos van a ir a mirarle Pues es básicamente hacer lo mismo con todos, ¿vale? Básicamente le pegas en el culete Le haces un criticazo y le matas Le pegas ahí en la cabeza Le matas El otro está loquísimo, no sabe qué hacer con la vida ya Ahí he fallado Son cosas que pasan Y parece que se va a mirar al último muerto Y en ese momento cuando está agachado Es cuando le es camocho Y así te has cargado una patrulla Desde lejos, sin problemas, fácil y sencillo Para toda la familia Después vamos a seguir ese caminito Y vamos a llegar hasta un poblado Bueno, pues estamos por encima del poblado Como veis ya están las casillas ahí a la derecha Ahí estamos No hay nadie alrededor Así que dije, bueno Vamos a dejar el caballo por aquí De hecho estoy viendo que abajo Hay un círculo amarillo Tienen un sonido peculiar estos libros, ¿vale? De hecho me vuelvo un poco loco Y vemos que encontramos Notfall, ¿vale? Notfall, el cual, bueno, pues Le vamos a hacer una peculiar incursión En la que, bueno, pues Ya sabéis cómo funciona esto del asesinato, ¿no? O sea, de las incursiones De las infiltraciones Bueno, Notfall, ¿vale? Con un libro justo debajo Y decido ya entrar ¿Vale? Es que andaba haciendo ahí cosillas Y dije, venga, entramos Dos tíos Y luego más por el fondo Y esas cosas, ¿no? Pero perfecto Tenemos dos tíos ahí abajo Y uno en la entrada principal Dije, a ver ¿Qué pasa si me los cargo los dos? Tengo flecha Poco se habla de que ahí Le he puntado en la cabeza He disparado Y no le he matado Pero, escucha, no pasa nada Si no es a la primera Espérate que a la segunda va Ahí estamos A la segunda cae El otro se vuelve loco Porque no sabe a dónde va la vaina Y dos por uno Bueno, dos por uno no En realidad porque no se mata Con la misma flecha Y este que no puedo ¿Vale? Este que parece ser Que está cubriendo algo O bien la pared Bien su culo Bien una entrada a algo Y como vemos Es una entrada a algo, ¿no? Ya pone zona restringida Eso me da pie a decir Que por ahí se va el libro ¿Vale? Esto me lo imaginé yo Una idea muy loca Pero que suele ser cierta Bueno, buscamos un buen ángulo Nos cargamos a la guardia No sé si alguien es de cerca Espero un poquito Veo que no Así que vamos bajando De una Y pues vamos a proceder A Al internamiento propio De la cueva en cuestión No sin antes El previo luteo Yo si no me llevo las cosas Por cierto En esta aldea Es una auténtica locura La de jarrones explosivos De esos que hay O sea Es una auténtica locura De verdad Venga, déjate de moñar ¡Uh! Un cofre Aquí voy a poner el cofre Yo veo algo que brilla Y soy como los cuervos O como las hurracas ¿No? Me acuerdo Los cuervos, ¿no? Que me han dado lo que brillan Ahí y lo cogen Así que Sigilosamente Abrimos el cofre Y que nos encontramos Con una runa Runa menor de la pluma Runa de armadura Vale, pues esta runa Lo que nos va a hacer Es darnos un poquito más De protección Que no sé cuándo lo miro Creo que me meto para adentro Y lo miro ahora Sí, perfecto Fue como una ley ¿Por qué no lo miras? Lo miro Ah, bueno, vale No, miento ¿Ves? No es de protección Lo que te hace es quitarte peso Para que la estamina Ya sabéis que el peso En este juego Lo que hace es Que te gaste más estamina A la hora de tener movimientos Voy a adelantar Hasta el momento En que entro Vale, ya estamos dentro Eh, bueno Miro a ver si hay alguien Parece que no hay nadie Luteo fácil Sencillo Para toda la familia ¿Vale? El problema es que hay una puerta Está cerrada Y no sabemos cómo entrar Bueno, pues esto es muy fácil ¿Vale? Trepas por la pared Y ya está ¿Vale? No tardé mucho Encontrarlo Como veis Así que aquí vamos a encontrar El siguiente libro Con la siguiente aptitud Correspondiente La cual nos va a dar Tachan, tachan Da tiempo a verlo, eh Soy un crack Lado derecho Cuerpo a cuerpo Y va a ser básicamente Hachas voladoras ¿Vale? Andanada de hachas Y lo que hace es Básicamente eso Se lía a toloco A lanzar hachas Y te lanza al último A otro que haya por ahí random O sea, el que esté mirando Como diciendo ¡Hola! ¿Cómo lanzo hachas? Al final se lleva dos hechazos ¿Vale? Que lo sepáis La ponéis La ubicáis Y listo Y luego pues rompís el cerrojo Y salís No hay mucho más ¿Vale? Bueno, una vez que salí de la cueva Me puse a limpiar Y a cargarme a todo cristo Y en otra de las casas encontré Otro tesoro En el cual me dio mineral y cuero Y en otra más Encontré otra cosilla Que es en esta Entramos por la ventana Recordad siempre buscar una ventana En la cual vamos a encontrar Otra runa Esta va a ser La runa menor de la colisión Runa de arma Le echamos un vistazo rápido A ver que runa podemos encontrar aquí Beta la bolsita Runa morada Más tres de aturdir ¿Vale? Cosa que está muy bien Porque cuando aturde Sabes que le puedes dar un golpe Epico ahí A tope Y bueno Ya tengo ahí unas cuantas runas Y ni tan mal Ni tan mal va la cosa con las runitas Pero no solo eso Si no Bueno ahí veis un poquito Como tengo yo mi árbol de habilidades Y aquí me he liado Subirle puntos y cosas así Pero antes de irnos De esa misma población Lo que podemos hacer Es acercarnos en barco Y aprovechando Que yo ya La había limpiado Del todo Básicamente No sé si quedaría Uno o dos enemigos Bueno pues Puedes entrar Puedes Aprovechar Hacer una pequeña incursión Y bueno Pues ya sabéis Que aquí con los barcos Y aprovechando Que ya tenemos La zona limpia Y destrozada Y he hecho Chamusquina Pues cogéis el barco Le llamáis Os venís tranquilamente Y lo que podéis hacer Es asediar No sé si saldrá Un soldado más O dos que me haya quedado Por ahí Que no haya visto Y podéis saquear La ciudad Que yo por cierto Ya la he saqueado Pero bueno Os cuenta como un saqueo más Que no está nada mal Y sin resistencia Ni oponentes Pues la saqueáis Y listo Así que espero Que os haya gustado Y en el próximo Nos vemos con mal Ya sabéis Dos runas Un libro Bueno una aptitud Una cosa espectacular Lo que encontráis aquí Espero que os haya gustado Y adiós Chao chao